Buenas tardes, otra vez con ustedes en las noticias en 90 minutos. El cierre de la frontera con Venezuela tiene preocupado al sector exportador del Valle del Cauca. El vaivén político del país vecino obliga a los empresarios de la región a buscar socios comerciales en otras latitudes. Para el analista económico Julio César Alonso, la historia comercial entre ambas naciones con sus acuerdos y discordias iba por buen camino. El Valle ha sido clave en esta hacienda comercial, pues en el primer semestre de este año las exportaciones a Venezuela alcanzaron los 90 millones de dólares. Sin embargo, Venezuela cerró sus fronteras y esto podría traer consecuencias funestas para la región. Si se nos caen las ventas a Venezuela, eso implicará necesariamente menos trabajos para los Vallecaucanos y en el suroccidente. Implicará menos ingresos y tendremos o que buscar otros lugares donde poner esa producción o básicamente despidos. El Valle exporta a Venezuela productos como golosinas, aceites, margarinas, medicinas y autopartes. Para Cristín Riani, del Comité Empresarial, lo que debe hacerse en el Valle es buscar otros mercados para no depender del vaivén político del país vecino. Cada vez más las empresas colombianas están buscando otros mercados a los cuales exportar, ya que este tipo de situaciones se han vuelto impredecibles. Y de todas maneras, ellos deberían ser nuestro socio natural para las exportaciones, pero este tipo de situaciones hace que no podamos exportar más para allá. El mercado venezolano representa para el Valle del Cauca el 17% de total de las exportaciones.